Música Hola a todas las personas que están acá presentes, buenos días, a la gente que nos sigue también a través de la diversidad de programas de televisión y radio Agradecemos a todos, aquí presentes, por haber asistido a esta convocatoria en el día de hoy el honorable gobernador civil de la provincia, licenciado Rafael Mejía que encabeza esta rueda de prensa, donde ustedes podrán ver en detalle varias informaciones de carácter de interés social para los gobiernos del señor De manera que, buenos días a todos y de inmediato vamos a darle paso a nuestro gobernador Ah, buenos días a autoridades civiles y militares, el coronel del ejército, el coronel de la policía de la defensa civil, la Cruz Roma, a los medios de comunicación El hecho de nosotros estar aquí ya es costumbre Lo veo al alcalde municipal en la representación del mismo Para convocar, tanto con la prensa como con ustedes para dejar iniciar lo que es el operativo de Semana Santa a los fines de que nuestro conciudadano a partir de lo que es la semana mayor, el próximo lunes cuando al terminar la misma, el domingo ya en la tarde, la noche que es la parte más difícil no hayan hecho lamentable que todo lo fallizca a las personas que vienen a disfrutar que los mayores de área y que se mantengan en familia pero es difícil mantenerse todo el mundo en familia y ver de la manera que puede concluir lo más satisfactoriamente posible Nosotros vamos a dejar en manos del director de la defensa civil aquí nuestro amigo Nelson Arroyo y por la exposición del presidente de la república el licenciado Daniel Omerina Sánchez nosotros tenemos instrucciones como gobernador de apoyar este operativo con todo lo que pueda involucrar para tener la logística necesaria que ustedes pudieran tener para que felizmente pueda todo esto concluir mandé a invitar al presidente de la asociación de transporte de aquí de la provincia que son parte importante en esta parte creo que es la semana mayor pero no sé por qué razón no ha venido pero se lo comunicaré, no sé por escrito para que ellos sean parte del todo así que vamos a dejarlo con nuestro amigo Ricky Neff ya hemos elaborado el programa de Semana Santa ya estuvimos al junto del coronel de la policía donde él tiene ya todos los cuentos a cubrir. El operativo en este año 2014 se llama Los Valores por tu Seguridad. Los Valores por tu Seguridad. Este operativo se divide en tres fases. La primera es la información. Ya tenemos una comisión con ingenieros ricos Camilo, oficial de la Defensa Civil, y también Rosalía Moreno. Esas son las que se van a ocupar de darle la información a la población. Lo que la población tiene que ver, las informaciones tanto de su casa como también de que no se descuiden en los ríos con los niños, que siempre llevan a los niños y lo abandonan a cargo de que se hagan a cargo las instituciones, como lo de la Cruz Roja, Bomberos y Defensa Civil, y ya esas informaciones a partir del lunes ya se han dado. También, dicho operativo, se inicia el viernes a las 2 de la tarde, el viernes, el jueves, perdón, a las 2 de la tarde, dicho operativo, tenemos 24 puestos a cubrir, puestos de socorro. También tenemos dos puestos de socorro prohibidos, o sea, clausurados, que es la piedra redonda de aquí, como todos lo saben, y también en Playa La Molata, en Michelson. Esos puestos están encasurados. Además, vamos a trabajar con 24 puestos, 150 miembros de las instituciones tenemos ya preparados y ubicados, como también ya después del jueves comenzamos el viernes a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, todas las personas que se encuentren en los ríos, que se encuentren en la playa, serán sacadas por la Defensa Civil. También tenemos aquí, si no quieren salir, entramos, Dios te sabe, la fuerza pública. También tenemos la prohibición de la música en todos los negocios, a partir del viernes hasta el jueves. Se van a prohibir a todos los negocios, tanto en la playa como en la población, la música. También, el jueves de viernes a jueves, será de jueves a viernes. No, de viernes a domingo. No, 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 solamente el viernes. Ah, ok. Ya el saludo adelante ellos pueden poner su música. Tanto en la playa como en los negocios. Y tenemos prohibida la bebida alcohólica en botella de vidrio, tanto dentro de la playa como también en los ríos. No vamos a aceptar botella de vidrio que estén la gente bebiendo borracha en el plebio. Esas son más o menos las informaciones. También, ninguna institución debe de dar ninguna noticia a la prensa si no es la defensa civil y el señor gobernador de la provincia. No es porque no deben de darla, es para que no haya esas equivocaciones, que hay tan mucha presión en tanto de esto. El año pasado, nosotros, gracias al señor gobernador de la provincia, no tuvimos ninguna, nada que lamentar. Hubieron pequeños accidentes, pequeñas cositas, pero no hubo ninguna persona abada, muerta, ni nada. Cuando digo gracias, gobernadores, porque se mantuvo siempre en contacto con nosotros, la logística nunca faltó y por eso trabajamos con tanto gusto, en el cual no hubo ningún problema. También, para ese trabajo de 150 personas, necesitamos una ambulancia, tres vehículos más para el traslado del personal, la semana de una Pedro Sánchez, necesitamos también el combustible para esos vehículos y necesitamos el desayuno y el almuerzo del señor gobernador para esas personas que van a comenzar a trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Tenemos los puestos ya a cubrir y tenemos algunas medidas que el encargado de operaciones de la defensa civil le va a dar lectura. ¿Cuántos puestos, reiterar, por favor? En la provincia tenemos 24 puestos y hay dos platurados. ¿Cuántos puestos? Sí, muy buenos días. Recalcando un poquito más que el señor director que el operativo se basa en tres fases. Estamos en la primera fase que es la divulgación de la información, la ciudadanía, qué deben de hacer, la medida y precaución. y la segunda fase que empieza ya el jueves a partir de las 2 de la tarde en relación ya al montaje del operativo donde se instalan los puestos con los miembros de las diferentes instituciones que estamos participando, el cual esperamos de que todo salga bien, igual que como sale todos los años y que se soltara a la ciudadanía de que por favor ya se han anunciado principalmente a las personas de los ríos que van a estar vendiendo bebidas cerca de los próximos a los baniarios de que está prohibido vender bebidas alcohólicas en botellas de cristal. Se les resultó que si van a ver su bebida alcohólica deben de tener botellitas de plástica en su caseta y vaciarse a la ida mismo a los ciudadanos. Está prohibido también el uso de colay en el área de la playa y balnearios, prohibición de distribución de bebidas alcohólicas en envases de vidrio, ya lo dije, restricción de ventas de bebidas alcohólicas en el área de la playa y balnearios, restricción de horario de ventas de bebidas alcohólicas hasta las 12 pm, restricción de circulación de vehículos pesados, eso ya es a partir del jueves. Los vehículos pesados, al menos que no tengan un permiso especial ya por, un vehículo especial que lo da la OTT, que son vehículos ya que sean de transporte combustible, comida, tengan un permiso tan prohibido. El uso obligatorio de casco de protector en la cabeza a los motoristas, el uso obligatorio de cinturón de seguridad, detención de vehículos en exceso del pasajero, o sea, está prohibido también transportar personas en diferentes, en gran cantidad de camiones, atrás, y en camionetas, como muchas veces salen, prohibición de internación de casetas en vendo de bebidas alcohólicas en la carretera y prohibición de bebidas alcohólicas a menor edad. dice que ya la, esto, esta medida será milagrada ya por la fuerza pública, como la policía nacional y la fuerza armada. En cuanto a la feja civil, nosotros ya hemos elaborado unos 24 puestos que van a estar distribuidos de la siguiente manera. En el municipio cabecera acá del Seibo tenemos el balneario Buena Noche, balneario La Playita de Tutu, como le dicen, balneario Caciquillo, Río Seibo, balneario Lo Dieguillo, Río Soco en la Cuchilla, balneario El Iario, Río Soco en la Cuchilla, balneario Los Caseros, Río Seibo, balneario Puente Lo Oasis, ese es Río Magarin, balneario Matadepalm, balneario Puente Sabón, carretera Seibo y Güey, balneario Arroyo Tabaco, balneario ese, se ha incluido nuevo este, este año que es donde dicen la piedra hueca, en la Cuchilla, el cual ellos, un grupo de personas se han ocupado de esa en la comunidad y le han habilitado ese balneario de nuevo este año, donde dicen la piedra hueca, un poquito para allá de los Dieguillos. Entonces, en el municipio de Miche tenemos cinco balnearios que son Playa Arriba, Balneario Playa Costa y Meranda, Balneario Playa de Miche, Balneario Playa de Sibón. En Pedro Sánchez tenemos el balneario Remolino, Balneario Chaco de las Mujeres, Balneario Puente Central Romana, Balneario Puerta Blanca, y Balneario Puerta Blanca y Balneario Río Seibo, Balneario Kilómetro 7 de Seibo Casiquillo, Balneario de los Cucuyos y un puerto de carretera que va a estar donde se llama la Curva de Milta, el fan de subir ya, comenzar a subir la loma de Miche que es un bastante peligroso o sea, esos son los balnearios que tenemos, sabemos que la condición de los ríos ahora mismo está un poquito precaria, si no el jueves que ya está un poquito cerca los ríos, nosotros estos balnearios son los balnearios oficiales que tienen ya el COIA Comisionado de la Emergencia oficiales, pero vamos a tener un personal en su posición permanentemente en estos balnearios que se va a mantener actualizando y donde haya que reforzar se va a reforzar esa área nosotros hemos pensado esforzar un poquito más Miche principalmente en la área de carretera y el domingo ya cuando el domingo salga principalmente hasta que regresen una gran cantidad de personas que asisten a esos municipios y los domingos siempre en las tardes viene una gran cantidad de personas desde Miche y tenemos pensado a reforzar esa área igual que en la área ya en la parte de carretera igual que acá en el oasis vamos a tener un personal reforzado en la carretera de Huey Seibo en el cruce de Pabón vamos a tener un personal apostado allá para brindar servicio se está contando con dos ambulancias de salud pública acá en el municipio se cuenta con las dos ambulancias que tiene discutido en el hospital vamos a rogarle a Dios que es todo poderoso a la ciudadanía a los motoristas que principalmente todos los años el gran porcentaje que tenemos mayor de casos heridas por un accidente de motorista principalmente después de la sede de la sede de la tarde por esta razón le faltamos a la ciudadanía de que coja las cosas con carma porque estamos en Semana Santa que van a haber muchas Semana Santa más que debemos pasarlo tranquilo y pasarlo bien eso de lo lo que tenemos vamos a trabajar el conjunto de la Comisión Nacional el Ejército la MED el cuerpo de Romero la Cruz Roja estaremos trabajando unidos y como me dice el caliente el domingo el domingo vamos a tener un carreteo desde Pedro Sánchez hacia Vinci por el motivo de regreso de todas las personas de Vinci que es de Vinci que es de Vinci que es de Vinci este quiero que intervenga en representación del director del hospital el subdirector a ver la disponibilidad de medicamentos que tenemos para hacer emergencia especial que tiene que ser algo muy buenas señor gobernador para la autoridad militar representante civil y representante de la prensa visto en que el hospital de Ornauzio Hernández se ha encontrado o se ha visto envuelto en un proceso de remodelación de la negociación ha tenido que verse en la improvisación o en la habilitación de ciertas áreas provisionales como son la emergencia en materia de insumos y medicamentos ya la gerencia hizo la solicitud a la red de salud vía la doctora Ana Tri estos medicamentos principales son los que van a estar dando o sea son los que le van a ofertar a la población en caso de las necesidades más frecuentes como los traumas que se ven mucho en estos casos intoxicación por alcohol ahogamiento entre otras también se van a estar refiriendo los casos que sean necesarios o sea los casos que no se pueden atender o los casos que ya por su complejidad no pueden ser atendidos de emergencia por lo tanto vamos a tener la solicitud o la necesidad de solicitar al señor gobernador y que las ambulancias deben tener con los firmes permanentes la ambulancia solamente cortamos con un y hay otra que necesita dos dos pruebas dos pruebas para nosotros poder dar una atención inmediata oportuna a las personas que lo ameriten necesitamos esos recursos no hay problema no hay problema siempre para fechas como esta una preocupación nuestra y que le damos seguimiento y la población lo sufre en diciembre año nuevo semana santa mayo el agua tiene problemas nosotros le damos seguimiento de cerca porque no queremos tolerar ese tipo de situaciones en los asociaciones nosotros queremos que la ingeniera Indira Reyes tenga su participación para asegurarle aunque hay que asegurarle el agua permanentemente a la población no porque semana santa pero al poner un empeño mayor para que el fin de semana que vienen muchos se van a ausente y turistas y personas que nos visitan a compartir con su familia que van que van a veces a veces no tienen agua ni que bañarse que ha ocurrido eso en diferentes ocasiones de manera que yo quiero que usted tenga su participación ante esta situación sí buenos días a todos las autoridades civiles y militares a la prensa en este momento nosotros no tenemos ninguna situación ningún problema ningún inconveniente con lo que es el suministro de agua potable los equipos también están totalmente adecuados en este en este momento ahora bien nosotros le vamos a dar el viento de cerca a todo lo que es el trayecto del recorrido que tiene el agua potable desde la obra de toma que está en el río Seibo hasta hasta que subió la planta baja al tanque de la policía y luego a las redes ¿por qué? porque precisamente como dijo nuestro gobernador se ha dado el caso de que precisamente en épocas como esta no es que fallen los equipos de nosotros por arte de magia pero siempre ocurren casos que nosotros le vamos a estar dando seguimiento de cerca y si es necesario que tengamos una la vigilancia militar lo vamos a solicitar si es necesario esta para nosotros tener vida todo lo que son los los puestos más principales de lo que es el proceso que recorre el agua aquí en la ciudad del Seguro el doctor de la oficina la tele ah que bueno buenos días a todos al gobernador a las autoridades a los colegas de la televisión y de la radio en lo que respecta a nosotros como es la visión siempre al inicio de la semana de la semana santa y en diciembre en tiempos donde el transporte más concurrido hacemos lo que es un operativo de inspección vehicular que tiene que ver con la construcción exclusiva del vehículo para facilitar que los vehículos de transporte público que estén en las mejores condiciones posibles para transportar los pasajeros a partir de el lunes estaremos en las paradas de azotrasei sidramiches especialmente hay que ser plástico con eso nosotros generalmente las unidades que tienen gomas lisas no les permitimos la salida hasta que no la cambien los frenos las luces y todo eso nosotros nos vamos a enalgar de manera de garantizar que las personas que usan los medios de transporte lleguen con seguridad a sus caras en lo que respecta a los permisos de circulación de las unidades en lo que respecta al permiso de transporte de algunas unidades que no están permitidas por ejemplo un camión o algo nosotros tenemos en algunas rutas de transporte por ejemplo interurbanos que se hace al campo unas unidades que son camiones por las condiciones del camino y la carretera que nos puede transportarse en vehículos pequeños entonces le vamos a emitir un permiso provisional para esos días y entonces le solicitamos a la autoridad a la MED a la policía que si aparece algún camión transportando pasajeros en esos días con un permiso previamente firmado y sellado por la OTT se le permita solamente a eso para brindar transporte público a los lugares donde por ejemplo las camionetas no pueden llegar es eso lo que tenemos es lo importante es lo importante se me olvidaba algo para que usted le diga al director del hospital se pasa por aquí el lunes para nosotros suministrar las dos formas que necesita la ambulancia para que después no haya ningún tipo de inconveniente en esa parte para estar en sintonía con lo que establece el ingeniero de la OTT entonces creo que no sé si los bomberos en la Cruz Roja tiene algo que decir y aportar y aportar general a preferencia de la OTT muchas gracias nosotros como siempre al día de este año estamos con un grupo de voluntarios habilitamos a MIGI tenemos un puerto de socorro en esta ocasión en MIGI que ya se abrió allá y nada hicimos la solicitud de la camioneta a Santo Domingo como el proyecto está aquí a ver si nos mandan el personal de apoyo también y nada trabajar unidos como siempre gracias gracias si muy buenos días a todos señor gobernador autoridades civiles militares amigos y amigas de la prensa como esta tradición del cuerpo bombero siempre apoyar todas las actividades que vayan al auxilio de la defensa civil y mancomunadamente con la Cruz Roja vamos a agradecer públicamente al señor Noel Arroyo Riqui que nos quitó un poquito de presión y de trabajo en virtud y aprovechando la prensa que ya oído por el presidente de la defensa civil vamos a tener un rececito de por lo menos entrevistas e informaciones que ya eso es el departamento que fue creado para que después no haya ningún tipo de dificultad y nosotros no romper lo que ya aquí se aprobó sí el hombre de queja si quiere le soldamos a todos los conductores que por favor actualicen su vehículo con su goma los motoristas con su taco protectores porque vamos a comenzar para hacer un operativo todo quien lleve una motocicleta con más de dos pasajeros será retenida igualmente con los conductores cargando pasajeros en camiones en camiones en camioneta y se le pasen hacia Pinch a Bávaro también se le han demotado los pasajeros no es por subestimar ningún tipo de las instituciones porque todas cogan su papel en este caso es como papá de huracán el COE el COE trabaja y tiene un solo órgano de información ni siquiera nosotros como gobernador estamos facultados a dar información ahora si ocurre cualquier desgracia lo primero que hace el presidente de la defensa civil es informar de manera oficial sobre cualquier acontecimiento que haya pasado entonces nosotros apoyado a lo que nos informa podemos nosotros a la comunidad a la prensa también para evitar que de una información que no es la que tiene que ser y viceversa o sea que no se trata de menospreciar ni subestimar a nadie no que sea un solo órgano de información aprovechar la prensa con relación a hacer un llamado a la población en la presencia del encargado de la OTPD es en el sentido de llamar la atención a todos los conductores y dueños de vehículos que circulan con las instalaciones de gas propano para que sean corregidas lo mejor posible y que no tengamos que lamentar casos muy lamentables porque la llenan de niños o de personas y si hay cualquier estallido o cualquier escape pues ahí no se va a salvar lamentablemente nadie lo que viene para corregir lo que se está cometiendo respecto este operativo no es solamente la defensa civil hubo un pequeño mal interpretación de la palabra por el directivo con respecto a la información ahorita y es con con las informaciones no es que solamente la defensa civil es la única que va a dar la información lo que pasa es que desde varios años para acá se ha conformado lo que usted sabe de la Comisión Nacional de Emergencia y el centro para la emergencia para evitar un directivo del gobernador ahorita de que que haya dicho que hablara por su cuenta no es que la defensa civil es lo que va a hablar sino es que nosotros vamos a dar la información es colegiada por los bomberos cruz roja la defensa civil policía nos vamos a reunir entre todos ya tengamos la información verificada entre todos entonces vamos a dar la información vamos a dar la información y que esto para ti no es la defensa y solamente estamos trabajando toda la institución estatal civil y militar el cual de cada quien con el sobradito de arena para que el operativo en conjunto sabe con eso Seibo al día